El grupo Más que Abuelas es una experiencia novedosa que estamos realizando actualmente en el CAPTES Año del Despide Barcelona. Pretende dar apoyo físico y psicológico a un grupo de abuelas que están ejerciendo una importante labor del cuidado de sus nietos. Lo conducimos a un enfermero que promueve hábitos saludables de vida y yo misma como psicóloga, ayudando a que adquieran estrategias que les mejoren el bienestar emocional. La verdad es que la idea tuvo muy buena acogida, les parecía interesante, pero lo que iba sucediendo es que pasaban las semanas y no teníamos nuevas candidatas. Empezamos a dudar de que la propuesta pudiera tirar adelante, porque además cuando yo hablaba con las tres abuelas que había captado desde mi consulta, tampoco recibí la respuesta esperada. Reflexionamos y comprendimos que las resistencias de las abuelas tenían que ver con que estaban acostumbradas a cuidar y no a ser cuidadas. Aproximadamente unos 50 minutos lo destinábamos a las cuestiones psicológicas y unos 25 a los hábitos de vida saludables. La hora y cuarto la dedicábamos a estas cuestiones. En sí, la parte del enfermero trabajaba los temas de la alimentación, el entrenamiento en relajación y ejercicios físicos adecuados a la edad y a las circunstancias de los problemas de salud de las abuelas. Cuando Mari, la psicóloga infantil juvenil, me propone participar en el grupo más que abuelas, al principio lo tomé como un gran reto porque era muy nervioso para mí. Luego pude comprobar que se trataba de un grupo de abuelas sobrecargadas, acostumbradas al cuidado de los demás y que se había olvidado un poquito de ellas mismas, del autocuidado. Se trataba pues de cuidar al cuidador. Por eso que desde enfermería yo lo encontraba muy interesante. El grupo más que abuelas es una iniciativa de gran valor que responde a las nuevas necesidades sociales y que encaja con el objetivo del ICCS de la promoción de la salud, tanto física como mental, a través de una actividad comunitaria. Nuestra intervención es sobre un colectivo cada vez más envejecido y sobrecargado por el cuidado de la familia y de manera indirecta también sobre las nuevas generaciones. Yo me encuentro mucho mejor, tengo más alegría, tengo más ganas de salir, tengo más ganas de arreglarme y veo alerar el mundo de otro color.